En 1976, Argentina se hundió en un sangriento y oscuro periodo de su historia. Luego de que las Fuerzas Armadas del país realizaran un golpe de Estado derrocando el gobierno del momento, presidido por María Estela Martínez de Perón, que asumió el gobierno al morir el general Juan Domingo Perón. Con el propósito de imponer el orden, la dictadura perpetró secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas en centros clandestinos de detención y apropiación de recién nacidos. 30.000 desaparecidos, como así también exilios forzados de miles de argentinos. Por ello, no debe haber ni olvido ni perdón, solo justicia. La memoria La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es memoria de vida de los pueblos, que se construyeron en el tiempo, entre luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. Un pueblo con memoria es democracia para siempre. Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gente de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos argentinos. Sigamos lanzando palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. La Escuela de Arte de Berizo conmemora así el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La Escuela de Arte de Berizo